Hola amigos y amigas de Assassin's Creed, bienvenidos al capítulo 3 de este Let's Play realizado por Yarrot39. Y os recuerdo que en el último capítulo dejamos a nuestro héroe Altair apuñalado por el maestro y a Desmond, que es el chaval que está metido en la cámara, en la máquina, descansando en su cama. Pues a partir de ahí vamos a empezar, vamos a retomar el juego, justo cuando se despierta el chaval por la mañana, después de haber descansado, y se vuelve a meter en la máquina para tomar los mandos de Altair a ver qué pasa. Pues nada, retomamos la sesión. A la mañana siguiente Es un poco siniestro despertarse y encontrarle a usted a mi lado. ¿Me vigila mientras duermo? Le vigilamos siempre, ahora arriba. Tenemos mucho trabajo. No le han dejado ni un pijama. No sea tan arrogante. La idea de sus antepasados era casi correcta, señor Miles. Si con las muertes de unos pocos, que además eran malvados, se podía salvar la vida a varios miles, bueno, era un sacrificio razonable. ¿Qué quiere decir casi? No iban lo bastante lejos. Por usar una analogía manida, la corrupción se parece al cáncer. Si extirpas el tumor, pero no tratas la causa, pues, como mucho, estás ganando tiempo. No se pueden hacer cambios de verdad sin una intervención completa, global y sistémica. Quimio para el pueblo. Educación. Reeducación, para ser más exactos. Pero no es fácil. Este es un Mengele cualquiera. A ver si adivino. Usted tiene una solución mejor. Cuéntemela. Es largo de contar. Venga, a la máquina, chato. Me hace un poco de lag. Este ya va directo. Ya sabe que es donde se tiene que colocar. Ya no hace falta que le digan nada. Pues nada. Continuar. Lanza cuchillos para matar a un enemigo que esté lejos. Sí, sí, estoy muerto. Me acaban de matar. ¿Estoy vivo? Sorpresa. Pero te vi acuchillarme. Y sentí la muerte. Viste lo que yo quería que vieras. Ah, malandrín. ¿Has tenido el sueño de la muerte? Del útero. Al despertar, también has renacido. ¿Con qué fin? ¿Aún recuerdas al Tair? ¿Por qué luchamos nosotros? Por la paz. Ante todo. Sí. Ante todo. No basta con abolir la violencia que el hombre comete contra otros. También está la paz interior. Sin la una no puedes tener la otra. Eso es lo que dicen. Porque es así. Porque lo digo yo. No has hallado la paz interior. Muestras los peores síntomas. Eres arrogante y confiado. ¿No eras tú quien decía que nada es verdad y que todo está permitido? Tú no entiendes el auténtico significado de la frase, hijo mío. No te otorga libertad para hacer lo que quieras. Ese conocimiento debe guiar tus sentidos. Pero tú careces de esa sabiduría. Entonces, ¿qué va a ser de mí? Debería matarte por el dolor que nos has causado. Malik piensa que es lo justo. Tu vida a cambio de la de su hermano. Pero eso sería desperdiciar mi tiempo y tu talento. Puede ser. Y es que se te ha privado de tus posesiones. Y también de tu rango. Serás un novicio. Empezarás de nuevo. Vaya. Como en el día en que te uniste a nuestra orden. Te ofrezco la posibilidad de redimirte. Debes ganarte otra vez tu ingreso en la hermandad. Supongo que tienes un plan. Primero debes demostrar que recuerdas como ser un asesino. ¿Tengo que matar a alguien? No. Todavía no. Mira, mira ese del fondo. Ese es un espía. Se va. Pero se acabó. Desde ahora rastrearás tus objetivos. Si es tu voluntad. Lo es. Entonces dime qué debo hacer. Tenemos un traidor. Alguien ha ayudado a Roberto de Sable. Uno de los nuestros. Debes encontrarle y traerle aquí para interrogarle. ¿Qué más sabes sobre ese traidor? Ah, de eso se trata. No te diré nada más. El resto es cosa tuya. Bueno, ya me ha mandado la misión. Que es encontrar el traidor. Pero no tengo absolutamente nada. Solo tengo mis manos. Y la sotana esta blanca que llevo. Porque, como estáis leyendo, he perdido todo. Me han desposeído. Hasta de la habilidad de equilibrio. O sea, que tengo que averiguar quién es el traidor. Sin tener ni una puñetera espada que echarme a la cabeza. Voy a correr un poquito, pero solo donde no haya gente para no llamar la atención. La paz sea contigo, Altai. Estás en mi camino. Sí. Salam Alecum. Me ha pedido que te ayude. Y te recuerde cómo cazar a una presa. Ya sé hacerlo. Me da igual. No pienso desobedecer. Pues date prisa. Un hashish dispone de muchas herramientas. Hashish. Podemos espiar, hurtar objetos, usar la violencia para intimidar. Veo que te acuerdas. Pues ahora deja que vaya a averiguar lo que pueda acerca de ese traidor. Bien. Empieza en el mercado del pueblo. Donde vimos por primera vez al traidor. ¿Tú sabes quién es? Quizá. Pues dime cómo se llama y acabemos con esto. Ese no es el procedimiento. Vete. Recuerda. Empieza a investigar en el mercado del pueblo. Bueno. Pues nada. Al mercado. Teniendo cuidado con la gente de no tropezarme. Porque hay que ser discreto. Aquí intento ver si tengo algún arma. Y lo único que tengo son mis manos. Es decir que lo único que puedo hacer es dar puñetazos. Por los demás estoy pelado y mondado. Así que no puedo llamar la atención. Tengo que ser discreto. Tengo que esquivar a la gente para que no se mosquen. Y tengo que ser un espía que se entere de quién es el traidor. En el mercado del pueblo. Pues me doy un pirulo. Hasta que doy con el mercado. Que le doy toda la vuelta al pueblo. Vamos. El mercado está más arriba y yo me voy casi a las fueras del pueblo. Pero que le vamos a hacer. Por lo menos he llegado. Ahí tenía que haber subido. Y he seguido bajando. Pero no hay... No hay fallos sin solución. Así que otra vez para arriba. Ah, chato. Pero con cuidadito de no tropecer con nadie. Y sin pegar brincos. Es que pegas un brinco y ya te están llamando la atención. La gente nunca ha visto un ninja. La gente de este pueblo, yo no sé. Es el pueblo de los asesinos. Y se sorprenden que uno se suba por una pared. Así que nada. Despacito y con calma. Voy a ir al mercado. He saltado nada más que la valla. Y ya dicen que por qué hago eso. Pues porque me la... Porque yo soy así. Se me entrecorta el vídeo. Bueno. Ese que silba es Altair. Cuando va andando, silba. Como disimulando. Como que me hago el longui. Bueno, pues después de toda la vuelta que le he dado al pueblo. Voy a ir al mercado. De una vez. Y vais a ver una nueva cualidad que tiene Altair. Que es la de... Aquí la he llamado de otra forma, pero... Es la de Cotilla. Porque puede ser espionaje, pero es... Se acerca como un Cotilla. A escuchar las conversaciones ajenas. Y así poder informarse de la situación. Aquí se llama fisgoneo. Y para hacer el fisgoneo, hay que sentarse en un banco así, como disimuladamente. Sigo buscando. Esto ya es el mercado. Por aquí. Por allá. Y te lo advierte el juego. Te dice que hay dos hablando. ¿Ves? Fisgoneo. Siéntate en un banco cercano. Pues busco un banco. Y me siento. Ahora hay que enfocar en los dos pollos que están hablando. Y darle a escuchar. Yo lo he visto. Masun abrió la puerta. Y dejó entrar a los templarios. Debes contárselo a Almualim. No puedo. Masun no actuó solo. Alguien de la fortaleza le ayudó. ¿Por qué dices eso? Porque se escribe con alguien de dentro. El cestero es quien lleva las cartas. Esa no es razón para no hablar. Ah, pero el cestero le entregó una carta justo antes del ataque. Seguro que traía la orden de abrir la puerta. Pues habla con el cestero. Que confiese el nombre del cómplice. Se ha escondido. Supongo que por miedo haberse involucrado. Seguro que está en una de sus cestas. Ya se ha acoscao. Ya está el lorete. De que el cestero tiene una carta. Que compromete al traidor. Porque el cestero es el que hace de cartero en el pueblo. Es muy típico en estos pueblos de asesinos. Que los cesteros sean carteros. Pues nada, a buscar al cestero para quitarle la carta. Porque esa va a ser la prueba definitiva de la traición del traidor. ¿Cómo encuentro el cestero? Pues con la brújula que hay abajo a la derecha. Que me va indicando los pasos que me quedan hasta el cestero. Y cuando veo que va quedando menos... Ahí está el cestero. Le tengo que mangar la carta. Entonces lo señalo... Para hurtarle... Por favor, solo uno. Lo hemos perdido todo en el ataque y no tengo sitio para guardar el grano. Yo... estoy ocupado. No puedo. ¿Es por esa carta? ¿Qué carta? La que has recibido hace un momento. ¿Problemos? Que disimulado. No sé de qué me estás hablando. Mira, veré qué puedo hacer. Pero ahora necesito estar a solas. Vuelve más tarde. Como quieras. Pues ahora hay que quitarle la carta disimuladamente. Que la lleva en una mochilera ahí detrás. Pero el tío está mosca. Y el tío no se da cuenta. Se vuelve. Me mira. ¿Qué pasa? Me cuesta bastante quitarle la carta. Yo me... Yo voy para arriba, para abajo. La laris, la laris, la larga. Pero no. Es difícil esto de hurtar. Yo en tu lugar me marcaría antes de que me pade de verdad. Ya está moscao. Hombre, no me extraña. Si ves un pollo de blanco dando vueltas alrededor tuya. Ahí me quiere dar esquinazo. Pero yo soy un pesao. El cestero pensará que soy mariquita o algo de eso. Porque... No le dejo. Lo tengo que volver a marcar para... Ahí, para hurtarle. Y ahora voy a por él. Lo tengo señalado. Le alcanzo la mano y... ¡Zecas! Le quité la carta. Ya tengo la prueba. Ahora hay que ir a por Masun. Que está junto al ciprés de la plaza. Masun es el traidor. Es el que le ha dicho el de la puerta, del turbante. Pero necesitaba la prueba que era la carta. Para el maestro. Pues ahora vamos a interrogar a... Está ahí hablando. Está proclamando que no es un traidor. Interrogatorio. Estamos en el umbral que separa... Este mundo de un mundo nuevo. Un lugar mejor... Vais a ver cómo se saca la información. Pero gente como Almoalín... Quiere haber destruido este sueño. El ataque de hoy ha sido el primero. Este es un... Un pringao. Renunciad a vuestros pecados. Sublevaos contra ese loco de Masyaf. Denunciad sus mentiras. Masyaf es el maestro. Ya vas a ver. Le va a caer la del pulpo. ¡Mariquita! Yo soy más chivato. Tus hermanos que te protegemos del peligro. He hecho lo que creía justo. Si piensas matarme por ello... Hazlo. No temo a la muerte. Tu suerte no está... No se nota. Será Almoalín quien te jure. Le ha soltado por la boca. La memoria a un bloque más reciente. Se te acusa de traicionar a nuestra hermandad... Y abrirle las puertas al enemigo. ¿Qué respondes ante esos cargos? No los niego. Me siento orgulloso. Y tan solo lamento haber fracasado. Aún puedes arrepentirte. Renuncia al mal en tu corazón. Lo que hay en mi corazón no es el mal. Es la verdad. No me arrepiento. Y entonces morirás. ¡Ah, ya! Hombre, pero dale una limpia. No dale... Dale... No le des la que está pringa de sangre. No le sobran mal por ignorancia o miedo. Y a esos se les puede salvar. Otros tienen el espíritu corrompido. Y la mente emponzoñada. A esos hay que destruirlos. Pronto sabremos qué clase de hombre es Jamal. Entonces he superado tu prueba. ¿Ahora qué? Hombre, pues no queda nada. Mira esta lista. Hay nueve nombres. Nueve personas que deben morir. Esos hombres traen el mal y la guerra. Su poder y su influencia corrompen la tierra. Y evitan el fin de la cruzada. Debes encontrarlos y matarlos. Así sembrarás las semillas de la paz. Para tierra santa y para ti mismo. Y al mismo tiempo podrás redimirte. Nueve vidas a cambio de la mía. Creo que es una oferta muy generosa. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Por dónde debo empezar? Pues eso, verdad. Ve a Damasco. Y busca a un traficante del mercado negro, Tamir. Él será el primero en caer. Damasco y Tamir. Recuerda visitar la casa de la ciudad. Voy a enviar una paloma para avisar de tu llegada al Rafi. Habla con él. Te será de grande. Hay que quedarse con la copla, que luego no va a hacer falta. Lo creo. Además, si no te da permiso, no puedes empezar la misión. ¿Qué tontería es esa? No necesito su permiso. Es perder el tiempo. Es el precio que debes pagar por tus errores. No solo respondes ante mí, sino también ante toda la hermandad. Está bien. Recoge tu equipo y vete. Demuestra que aún podemos recuperarte. Pues claro, hombre. Hombre, ya tengo mis armas. Ahora fijaos cómo le falta un dedo. En esta mano, ¿no? En la otra. Tiene un dedo cortado. Y ya tengo todos los rangos. Tengo todas las habilidades. La sincronización. Me meto aquí en una librería. Y me voy despacito porque para Damasco queda un buen rato. ¿Y para qué voy a correr por aquí por las escaleras? Es un poco absurdo. Además, ya llevo mis armas. Así que tranquilo. Que me vean los compis. Que he recuperado mi rango. Y ahora viene el petardo este. Altair, parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se empuña una espada. ¿Puedes enseñarles lo que sabes? Pues, ¿por qué ahora vamos a hacer? Me has puesto en un compromiso. Te voy a dar pa'l pelo, chato. Esto viene bien porque practicamos los golpes. Vamos a darle un poquito de estopa. Combinando los golpes. Aquí podemos practicar el combo. Que es dar un paso y un... Y un sablazo. El combo de asesino. Un poquito más de caña. Venga. Se lo va a cargar. Al sparring. Bueno. Después de esta elección... Salimos del tutorial. Hemos practicado. Ya nos podemos ir a Damasco. Pero sin tropezarse. Vamos a correr un poquito. Porque si no, se va a hacer muy largo. Pero sin chocarme con la gente, claro. Ahora hay que salir del pueblo. Ahora es todo cuesta abajo. Ahora cuando no haya gente, puedo correr. Allá voy con todo el equipo. Ya me respetan más. Ya me sé el camino de memoria. Me sé mejor el camino este que el de mi casa. Se para el vídeo. Esto es lo que tiene el grabar en HD. Aquí apartando a la peña con cuidado. Seguimos corriendo. Cuidado con el carro de la paja que siempre me meto dentro. Y nada, hay que seguir hasta que lleguemos a los confines del pueblo. Que son unas empalizadas enormes que hay ahí abajo. Como en todos los pueblos. Un poquito de carrerita. Esto ya era casi la salida. Separa esto. Salimos del pueblo. Y ahora atentos a la jugada porque hay otra habilidad nueva. Tenemos un caballo. Y podemos montar el caballo cuando queramos. En el caballo que queramos. He cogido este por coger uno. Pero que si quiero, puedo coger el blanco y al trote. Y ha atropellado a una pobre chica. Hay que tener cuidado. Porque hay gente que va a pie, como en toda la vida. Y esto del caballo mola. Puedes ir, si le das al sprint, puedes ir al galope. Que ya vas desbocado. Aquí te enseña a saltar. Es fácil. Y está chulo. Y así vamos a llegar además con un pliski. Con nuestro rocín. Aquí le meto cañita al caballo. Para ver qué edad de sí. Y pasamos al nivel. Bueno, y aquí ya me escaqueo. Y acabamos este capítulo. Hemos llegado casi a las entradas de Damasco. Y vamos a acabar aquí este episodio. Y en la próxima seguiremos ya a la entrada de Damasco. Aquí este se quiere escaquear, se quiere ir a la cama otra vez. Esto lo voy a enseñar porque me hace gracia. No lo voy a quitar. Pues se va para su cuarto, hace demanda de acostarse. Y le dice a la chica que no hay de la China. Así que... No hay tutía, no le dejas respirar al pobre. Tengo que seguir, pero vamos, ya seguimos en el capítulo siguiente. Pues hasta aquí este capítulo. Un saludo. Y hasta el capítulo número 4 ya. Pues sí, hasta el 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!